Sigue el misterio de la Music Session 23, ¿habrá una segunda parte? A pesar de que la famada sesión musical realizada por Visa Rap junto a Paulo Londra fue lanzada recientemente aclarando el enigma que se había generado alrededor del artista que la protagonizaría, los usuarios de las redes sociales comenzaron a especular nuevamente al respecto del tema, con miles de comentarios que volvieron a crear expectativa con la posibilidad de que Visa asombre una vez más al público y tenga una sorpresa escondida. Básicamente las especulaciones se dan por el ya célebre video promocional de la Session de Ladio Carrión, en donde se puede ver un álbum de figuritas de todas las sesiones musicales, puntualizando en que la 23 tenía dos casilleros vacíos. Lo cierto es que con el lanzamiento del tema junto al cantante cordobés, uno de los casilleros habría sido completado, pero el otro aún quedaría vacío, motivando a que los fans generen hipótesis al respecto y evaluando que esto no sería algo casual en Visa Rap, sino que podría tener una idea detrás. Las teorías se dieron por varias razones, entre quienes sostenían que el productor musical suele tener todo pensado con bastante tiempo de antelación. Uno de los justificativos de esto es que se conoce que tiene varias sesiones grabadas hace meses, tal y como contó en una oportunidad el propio Duki, cuando Argentina había salido campeón de la Copa América, y él había prometido que haría una music session con Visa Rap si esto pasaba, contando que le iban a hacer, pero que Visa tenía varios temas ya realizados. La sesión de Visa, ya lo dije, es algo que no lo teníamos preparado. Yo, bueno, lo prometí en ese momento, ganó la selección argentina, somos campeones. Gracias, gracias, muchas gracias, lo vacilamos mucho, muchas gracias. Vamos a hacer la sesión, pero nada, nos tenemos que juntar a hacerla, cabrón, no es algo que yo tenía pensado, ni él tampoco. Es tan simple como eso. Él, antes de sacar mi sesión, ya tiene sesión prepactada. Visa no es un tipo improvisado, ya sabe lo que va a hacer. La próxima diez sesión ya las tiene pactada, así que habrá que esperar hasta que llegue el momento de la mía. Así que solo eso. Además, otro de los argumentos que cobró mayor fuerza fue que específicamente la sesión de Paulo fue coordinada en el año 2019 y el propio Visa Rap mostró el audio que le mandó el nacido en Córdoba en aquel entonces. Era para decirte si nada, si te pinta que hagamos un Visa Rap sesión de Cheto. Y nada, no sé si mucho para ir, pero quería reservar el número 23. Si se puede, si no, todo bien, pero avísame el que anda. Saludos, nero. Por su parte, la chance de que haya un lado B de la sesión de Paulo comenzó a tener más fuerza, al conocerse que el tema que lanzaron ahora ya lo habría escrito hace más de dos años. Esto quedó evidenciado en una publicación hecha por él mismo el 24 de enero del 2020, donde en la descripción escribió parte de la letra que utilizó en la sesión. Asimismo, un detalle sobresaliente fue que en aquel entonces, Lit Gila le comentó el posteo con una frase de su canción, de manera que el círculo íntimo habría tenido conocimiento de esto. Además, en las últimas horas, el propio Paulo compartió el posteo en cuestión, que fue difundido por un fan, validando aún más esta idea. Ante este descubrimiento, las teorías en referencia indicaban que tal vez, en esta ocasión sacaron la sesión que habrían preparado hace tiempo atrás, con los ajustes y retoques efectuados en el presente, como la grabación de la misma. Y la ilusión creció a la espera de que el casillero 23 del álbum se complete con una segunda edición, pero hecha en la actualidad. Esto se vio potenciado porque, en medio del tema, Paulo hace el gesto del número 2 con su mano, y la imagen queda congelada por unos segundos. Hasta hubo quienes deslizaron las posibles fechas de estreno de la presunta parte 2, siendo que unos sostenían que lo haría a la brevedad, pudiendo ser el mes próximo. Pero la alternativa que fue más comentada al respecto, fue que quizás la estrenen el 23 de abril del 2023, haciendo juego con los números de la fecha, y destacando que el 23 de abril precisamente, es el día de los fans de Paulo Londra. Por su parte, otro de los que se sumó a la hipótesis, fue el freestyler Papo, quien propuso otra opción. En su cuenta de Twitter escribió lo siguiente, Tiro una media flashera y me voy a dormir. En el álbum de figuritas de Bizarrap, en la 23, hay dos espacios para pegar figuritas. Hasta ahí lo que todos sospechamos, ¿no? Ahora, Duki tiene un tema que se llama Lebrón, también conocido por la 23. Duki prometió que si Argentina ganaba la Copa América, sacaba su Bizarrap Session. Pero no se supo más nada, ¿no? Al final del tema, se escucha un sonido medio místico, y Paulo dice, con carpa. No sé, capaz estoy delirando, pero cuando me meta en la bañera, me voy a poner los auris, a ver si encuentro algo más. Con carpa. Por último, agrego lo siguiente. Bueno, charlando con un amigo por WhatsApp, lo resolvimos bastante rápido. No sé si contarles a la conclusión que llegué. Estoy bastante seguro que es así. A colación de esta teoría de Papo, hubo muchos usuarios que también recordaron, que hace un tiempo atrás, se lo pudo ver a Paulo Ibizarrap en el estudio de grabación, que tiene productor musical en los Estados Unidos. Y allí también estuvo presente el propio Duki, hecho que generó ilusión al respecto de esta teoría, entre quienes sostenían que tal vez, Duque había grabado su Session, y quienes argumentaban que tal vez, harían una Music Session en dupla, protagonizada por ellos dos. En lo que tiene que ver con la Session de Paulo, la misma logró superar importantes récords, posicionándose en el puesto número 2 a nivel global de Spotify, solo por detrás de Harry Styles, y además tuvo el mejor debut de un argentino en la plataforma, con casi un millón y medio de streams. Asimismo superó el millón de reproducciones en tan solo 8 minutos en YouTube, y llegó al millón de likes en 49 minutos. También fue tendencia en 26 países, destacándose entre ellos Francia, Inglaterra, Italia y Canadá, y consiguiendo el primer puesto de las tendencias musicales en 15 países. A colación de todo esto, Paulo compartió un tuit en donde escribió lo siguiente, Todavía no caigo, ya tengo 3 temas nuevos, estoy muy feliz, gracias a todos los que me siguen bancando, pase lo que pase, son mi motor, siempre bendecido. Por último, una cuestión que llamó la atención fue que Visa, luego del estreno de la tan esperada Session, si bien hizo algunas publicaciones, no estuvo tan activo en las redes como si ha hecho en otras oportunidades, y esto motivó nuevamente a los fanáticos, a especular con que tal vez esté preparando una sorpresa, teniendo en cuenta el perfil que ha construido el productor, que suele planificar estrategias de marketing, y provocar expectativa entre los fans, además de buscar establecer cierta mística en las producciones que realiza. De todas formas, para tener novedades, habrá que seguir esperando por lo menos un tiempo más, hasta que se pueda corroborar si efectivamente hay una segunda parte protagonizada por Paulo, por otro artista, o si en tal caso no habrá un lado B, aunque de todas maneras, la ilusión crece para que efectivamente haya una segunda edición de la Music Session 23. Gracias por ver el video.